Gracias por continuar con nosotros en que buena tarde y les vamos a dar recomendaciones de nutrición increíbles, de hecho ya tenemos a Anelita con nosotros porque muchas veces buscamos carbohidratos o sustitutos de carbohidratos como para el arroz, para las pastas, para los frijoles, pero aquí tengo ya a Minela porque vamos a hablar de las tortillas y preparadas de formas no tradicionales, ¿cómo estás? Así es, muy bien y vos. Todo súper bien, veo muchas cosas deliciosas. Una vez más compartiendo con ustedes ideas saludables y deliciosas para modificar y variar la alimentación. Entonces el día de hoy les vamos a hablar de este carbohidrato tan tradicional en la alimentación tica, que son las tortillas. Bueno, y vemos preparaciones diferentes por acá porque no hay ni una sola tortilla como la que estamos acostumbrados. A ver, bueno, tal vez esta. Ah, pues no, parece, pero no. Ah, ok, ok. Entonces les traigo cuatro opciones diferentes para variar las tortillas de maíz convencionales. ¿Por qué? Porque esta puede ser una preparación que podemos mantener lista en la refrigeradora y nada más hacer al momento. Ok, perfecto. Entonces, empezamos por esta. Por acá. Ok, esta que tengo acá son tortillas a base de espinaca y avena. Esa receta se ve bien buena. Entonces, lo que utilizamos como harina como tal es la avena integral y les reforzamos el valor nutricional con espinaca. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Entonces, tiene un sabor súper peculiar y el color hace que sea sumamente atractivo. Sí, por supuesto. Y además, esta receta se ve fácil de hacer. Esa es la idea. Necesitamos simplificarnos el día a día y los tiempos de comida. A veces llegamos a la casa en las noches, no queremos ganas de hacer absolutamente nada y posiblemente armarnos unos gallitos sea lo más práctico. Ok, entonces esto puede ser una opción de cena. Exacto, perfectamente. Tenemos el carbohidrato en lo que es la tortilla, tenemos la proteína como lo que es la carne y el queso y el vegetal va incluido dentro de la misma tortilla. Entonces, se vuelve súper fácil y práctico de hacer. Es cuando uno hace trampa, como cuando uno dice, me voy a comer una ensalada con pan, que es una hamburguesa en realidad. Esta sí es una buena trampa. Exacto. Y adicional a eso, podría funcionar hasta para los más pequeños de la casa cuando necesitamos aumentar el valor nutricional y sabemos de que no se van a comer las hojas de espinacas solas, pero se las incluimos en la tortilla y ni cuenta se dan. Genial. Y además de colores, ya eso es súper atractivo para los niños. Exacto. Y entonces, ¿esta tortilla de qué es? Esta que parece, la tortilla convencional, es tortilla de yuca. No puede ser. Exacto. Y les garantizo que queda deliciosa. Sí. Eso únicamente lleva lo que es la yuca como base y un poquito de alguna harina para que nos ayude a secar un poco la yuca. Para la preparación de esas tortillas, yo puedo meterme en la página y ahí está toda la receta. Las van a tener disponibles en nuestra página de Instagram. Sí, porque se ven muy ricas y además siento que de verdad que le añaden a nuestro sistema nutricional un montón. Completamente. Y la variedad que andamos buscando para no aburrirnos de comer lo mismo siempre. Exactamente. ¿Este inclusive puede ser qué? ¿Un almuercito? Perfectamente puede ser almuerzo, puede ser cena, puede ser merienda. Entonces, recuerden que siempre buscamos que los tiempos de comida lleven carbohidrato, proteína como principales grupos de alimentos. Entonces, pueden utilizarlo en cualquier tiempo de comida. Ok. ¿Y estas de qué son? Me encanta. Es que es como comer diferente. Estas son de quinoa. Oh. Entonces, únicamente estas llevan quinoa y agua como ingrediente. Sí. Entonces, son súper versátiles y con la quinoa logramos aumentarle la cantidad de proteína vegetal a nuestra preparación. Ok. ¿Y no sé si tiene fibra? Sí. Al final aporta la fibra, la proteína vegetal de la quinoa y el carbohidrato. Exacto. Entonces, si esto lo combinamos, por ejemplo, acá con huevo, estamos teniendo un tiempo de comida súper alto en proteína. Bueno, aquí está el desayunito. Entonces, ya está el desayunito, la merienda, la cena o almuerzo también. Bien. Y estos como melecitos tan deliciosos, es que no se valen. No se valen, pero sí, sí se valen. No se valen un cajón. Estas horas dan ganas de tomarse un cafecito con una tortillita así. Esa que tengo acá es con zanahoria. Ok. Entonces, la base de la harina es igual, harina de avena con zanahoria como vegetal incluido. Parecen crepas. Parecen crepas. Esta tiene una consistencia muchísimo más suavecita que las otras y podríamos presentarla igual con alguna proteína y vegetal incorporado. Bueno, inclusive si ustedes en casa tienen chiquitines que les cuesta, ¿verdad? El tema de la comida, yo creo que esta es una excelente opción para que puedan comer tortillita y en formas diferentes de presentación. Y yo les voy a contar una opción que normalmente hago yo. Yo preparo las bolitas y las envuelvo en papel aluminio y las dejo en una bolsita o en un recipiente en el refrigerador. Cuando me levanto o cuando las voy a consumir, lo que vamos a hacer es estriparlas, nada más pasarlas por el sartén y listo, porque a veces no tenemos tiempo de ponernos a preparar la masa en un desayuno o en una cena. Entonces, las bolitas las pueden conservar en refrigeración. Y sustituimos el pan. Así es. Y nos ayuda a montones. Bueno, Nela, yo creo que nos quedó clarísimo. Ya saben que si ustedes se antojaron de alguna de estas recetas, pueden buscarlos en Cambio Vital para que vayan a ver no solo esta, sino el montoronón de recetas más que tienen, ¿verdad? Así es, para que tengan muchas ideas y coman saludable y rico todos los días. Excelente. Muchas gracias, Nelita. Muchas gracias. Continuamos con más, Gillo. ¿En qué estás? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder al contenido de este programa y estar al tanto de todas las novedades.